Música Música Yesu 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 Wani Monopoly Es la verdad Y os hará masoso Es la verdad Y os hará su vida en ella Es la verdad Y os hará el tampil Wani Yesu Y a su muro por él Y os hará su vida en ella 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 Un día la Yesu, un día la Yesu Un día la Yesu, mwana Yesu Yo wa shi naka, muntareke Yesu Nilaela pela, yo salama sozo Yo wa shi naka, mika lea rupaka Nilaela pela, yo salama sozo Yo wa shi naka, muntareke Yesu Nilaela pela, yo salama sozo Yo wa shi naka, mika lea rupaka Nilaela pela, yo salama sozo